Has llegado a mi cama de casa y te he visto muy feliz Me has mentido y me he callado porque sé que es mejor dejarlo así Es mejor no decir nada si no hay nada que decir La verdad no es necesaria si se trata de vivir Entender, porque sólo así me ha saber que aún nos podemos entender Tus ojos dicen la verdad, yo también Hace tiempo que afrontamos cada uno su otro y yo Hace tiempo que fingimos por no hablar como hacemos el amor La mentira nos ha unido y afectamos los dos Cualquier cosa es importante, aunque es que decirse adiós Y entender, porque sólo así me ha saber que aún nos podemos entender Y entender, que tus ojos dicen la verdad Y entender Y entender Porque sólo así me ha saber que aún nos podemos entender Y entender Y entender Que tus ojos dicen la verdad Y entender Y entender Y entender